Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa nomás por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa nomás por tu culpa Y a mi madre te aprecio un vestido Tu rechazo maldito entre copas Por tu encuentro en el mar tengo el frío Yo no sé por qué tuve esa suerte De encontrarte este día en mi camino ¿Y por qué voy a caer en mis brazos A entregarte mi amor y mi marido? En verdad no vales la pena Y amor es un lugar de entretenido Que era Dios que en la vida te pague Por tu culpa nomás por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa nomás por tu culpa Y hoy mi vida la traigo amargada Y hoy mi vida la traigo amargada Y hoy mi vida la traigo amargada Gracias.